Todo el esfuerzo que se hizo para que los chicos de Virgen de Guadalupe puedan tener su SUBE y algunos alumnos también van a tener el beneficio que van a tener su DNI. Y agradecer también a la municipalidad y a todos los que me acompañaron para realizar, a los que nos acompañaron para realizar esta gestión desde la Escuela 523 Guadalupe. Contarles que el boleto educativo en la Ciudad de Reconquista ya tiene más de 3.010 vecinos, alumnos, que pueden acceder a dicho servicio, de los cuales nosotros estamos muy orgullosos de que fue una gestión que iniciamos en el 2021 cuando vino la SUBE a la Ciudad de Reconquista. Y en esto agradecerle al equipo que realmente trabaja en cada uno de los barrios de la Ciudad de Reconquista para poder llevar este beneficio y acercarnos a ustedes. Y en esto, la verdad que me lo recalcaban los chicos, agradecerle a Doris, a Fabiana, a Federico, acá que la verdad que siempre pusieron todo su buena voluntad para que se pueda llevar adelante el trabajo. Y agradecerle a las empresas de transporte que siempre están a disposición y colaboran en todo esto. Tal es así que ahora se amplió el servicio de transporte, vamos a ir hasta Monte Carlo, hasta la Escuela Monte Carlo, donde hay más de 300 alumnos, en los cuales también van a poder tener este beneficio que ustedes hoy tienen. No solo fue un trabajo de traer el boleto educativo y la SUBE también para ustedes, sino también hacer un trabajo articulado con el registro de las personas para poder traer una trafia a la Ciudad de Reconquista. Y en esto agradecerle a Ariel Peñalba que se esforzó y hizo las gestiones para que las trafis estén en la ciudad, cosa que ustedes puedan tener el beneficio y el DNI en el muy corto plazo. La verdad que para nosotros fue un orgullo grande y nos puso en una posición de doblar los esfuerzos, que es algo que nos pide el Intendente, que siempre nos acerquemos y que busquemos los inconvenientes que existen. Este es un beneficio, como lo decía Fabiana, es un beneficio que todos los estudiantes los pueden tener. Nosotros estamos a disposición para aquellas personas que lo necesiten, porque es algo que nos piden que lo podamos obtener y ustedes lo puedan tener. La verdad que es de sencillo trámite. En esto a disposición siempre estamos en Iriondo 560 para cualquier cosa que necesiten y cualquier duda que tengan.